Te confieso, llevo un rato idealizándote Toda una vida yo buscándote No sé qué hacer, te ves muy bien Me acercaré Te confieso que lo mío no es realmente hablar Soy algo tímido como verás Pero esta vez me atreveré, te lo diré Que me tienes como loco enamorado Baby, la verdad es que tú me gustas demasiado Tengo el teatro de baño, te lo digo bailando Pégate, yeah, yeah Y es que ahora ya no sales de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, yeah Sabes que soy yo, oh Diente de acaro, oh No sé qué conmigo, tú lo pasas mejor Sabes que soy yo, yo quien te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí, también soy para ti Por pasar esta noche contigo, hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí, también soy para ti Si te dejas llevar, yo te doy todo lo que quieras No sé lo que ves que es lo que tú tienes Que cuando tú me vayas me pones bien nervioso Cuando te mueves así Cuando te mueves así De manera provocativa, eso me motiva Voy a ir a un reggaetón de lo que antes que te activa Y si tú se bailas lento Bien pegado, bien pegado Díselo, faro Que me tienes como un loco en el rodado Y tú me lo ves que tú me gustas demasiado Porque lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah Y ahora ya no suena de mi mente Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Pero aquí es lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate, pégate Sabes que soy yo, oh Quien te da calor Yo sé que conmigo tú la pasarás mejor Sabes que soy yo, yo Que te hace perder el control Quiero bailar contigo hasta la última canción Si tú eres para mí También soy para ti Por pasar otra noche contigo hago lo que sea, lo que sea Si tú eres para mí Y yo soy para ti Por pasar otra noche contigo Yo hago lo que sea, yo hago lo que sea Tú sabes que me gustas Sabes que me encantas Báilalo lento Que eso a mí me mata Dale mamacita Que no tengo prisa Hagamos esta noche una noche infinita No digas que te vas Busquemos un lugar Que no haya nadie Solo haya oscuridad Y bésame lento Paremos el tiempo Oye Tú me tienes como un loco enamorado Baby la verdad que tú me gustas demasiado Ven que lo demás yo te lo digo bailando Pégate, yeah Y ahora ya no sale de mi vida Ando por aquí pensando en ti frecuentemente Será que lo que siento tú también por mí lo sientes Pégate Sabes que soy yo Quien te da calor Yo sé que yo olvido Tú la pasarás mejor Sabes que soy yo Y te hace perder al control Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo Lo que sea Lo que sea La verdad que yo soy por ti